¿Qué es la organización sin cáncer? Si considero yo que le han dejado una carga que no tiene por qué soportarla de manera completa el compañero, pues él comentó a la directiva su decisión de mejor ayudar desde otra trinchera. Y aprovechando que comenté yo el día pasado, hemos estado organizando la estructura política nacional de la Ricardo Flores Magón. Y en el Tarrón no es la excepción, tenemos ya un comité en el Estado, tenemos comités por cada distrito electoral federal, y la semana que viene entraremos en un proceso en el que vamos a nombrar los comités directivos por cada municipio, como se está haciendo de manera simultánea en varias partes del país. Pues lo invitamos a que él forme parte también de estas estructuras en las que habremos de fortalecer un brazo político que antes decían, bueno, la estructura de la CROP, ahora ya de una manera formal dentro de esta agrupación de Ricardo Flores Magón, en la que estamos coincidiendo con la otra corriente que se llama Alternativa Democrática, que aquí está al interior del partido también, y donde hay políticos importantes de esta nación, en muchos estados, entre ellos César Abusos Arriago, está Ulises Ruiz, y a todas las mujeres delgado de la Nación. Hay Monotega, está el Católico de Amparo, el Nación Nacional, y están muchos otros en cada entidad federativa donde hemos acudido para orientar a los coquistas a que se vayan sumando a esta estructura. También hemos encontrado...